Música Bueno, en el bloque primero y en el segundo, usted vieron, bueno, actos de apertura de asesino ordinarias de esta zona, la cumbre Capilla del Monte. Le voy a compartir, pero para el día recién de mañana, el resto de los lugares, ¿no? Que hemos estado cubriendo Villa Yardino, Huerta Grande, Valle Hermoso, parte de lo que nos quedó en Capilla del Monte. Mañana, por la tarde, se lleva a cabo la última sesión ordinaria acá de la zona, en San Esteban. En vez de ser el primero, se lo programó para el día de mañana, con el discurso seguramente del Intendente Juan Guevara. Y nos quedó pendiente los cocos que no pudimos asistir, pero nos habían prometido material, filmación, cosa que hasta el momento todavía no lo hemos recibido. Cuando sea así, bueno, compartiremos con ustedes. Quiero compartir solamente un minutito de un comentario de otra cosa, ¿no? De otro tema. Recién entre el corte estuve charlando con un comerciante de la cumbre, distribuye agua en bidones acá en el pueblo. Nos comentaba un poquito la problemática que tiene ya de una, de poder estacionar en lugares de la cumbre, porque, bueno, ya el microcentro de la cumbre es muy chico de nuestro pueblo, son pocas cuadras, y siempre está ocupado con vehículos, cada vez más, hay más vehículos, eso es así, en todos lados. Uno va por la ruta y cada vez más autos. Bueno, y en el caso de la cumbre están todos ocupados, pero muchas veces están ocupados por quienes, por los propios comerciantes, que los comerciantes en muchos casos buscan su comercio para estacionar al frente, su comercio. Entonces por ahí no le da lugar para un cliente o para un proveedor. Bueno, quería compartir esto, lo que nos decía un comerciante, que cada vez se hace más difícil estacionar en la cumbre, en el centro. Y por otra parte, nos decía, hay comercios que no abren hasta las 10 de la mañana, y también hay un problema, lo tarde que abren algunos comercios. Bueno, es un tema para tratarlo en otra oportunidad. Quiero compartir esta nota, y yo les aseguro que a quienes les gusta el fútbol, les va a gustar esta nota. Porque más allá de que Luis Fartime fue un exjugador profesional de fútbol, uno de los clubes que jugó fue en Belgrano, justamente, también jugó en Ferro, en Independiente, y ahora Luis Fartime es presidente de Belgrano. Tuvimos la posibilidad de hacerle una nota en un evento particular que nos invitó Sano Salud, el día sábado por la noche, en el Talarraig de Club. Allí, bueno, pudimos entrevistarlo a Luis Fartime y le presentamos este material. Salíamos a las 9 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde. Una repugnada. Pero bueno, era otra época. Pero sí, tuve, íbamos a Jardino a concentrar en el sindicato de Luis Fuerza, y en la cumbre, estábamos en el centro, en el centro, y entrenábamos, ya hace muchos años, una sola cancha había. ¿De 25 años? No. San Pablo. San Pablo. El colegio San Pablo. El colegio San Pablo. Yo empecé ahí en el año 83, 82 de pretemporada. Ahí me mata la edad, pero... Bueno, estábamos diciendo... Ah, estábamos así. Claro, estábamos grabando todo lo que decía Luis Farris. De la cumbre. Las veces que ha ido a entrenar a la cumbre. Del año 83 íbamos de pretemporada, una vez por año, y después, cuando cambiaron los campeonatos, íbamos dos veces. ¿Qué recordás de todo eso, Luis Farris? No, la cumbre es hermosa, ahora uno la disfruta, que ya se ha radicado acá en Córdoba, muchos años, pero... y después la amabilidad, era hacer la pretemporada en nuestra casa. La verdad que la pasamos siempre muy bien, yo fui con Ferro, con Independiente, de pretemporada, y bueno, y con Belgrano algunas pretemporadas también. Te hacían levantar temprano y mucho esfuerzo allá en la sierra. No, había que correr, sí, por día corríamos 22 kilómetros, el último día corríamos los 22 kilómetros, que me acuerdo, no sé si era... se llamaba el cuadrado o algo así, pero eran 22 kilómetros y era el último día, sabíamos que habíamos terminado ahí y era el último esfuerzo. ¿Estás para eso, Luis Farris? No, no estoy para correr más nada allá. No, no, no sé. ¿Le hacés? Sí, hacé. No, 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 hace tres años que tengo la suerte de ser presidente de Belgrano, que dejé prácticamente el fútbol, o sea, lo sufro hoy como presidente, pero alguna vez me prendo en algún picado con algún amigo, pero ya no, antes jugaba en la UCFA o jugaba en torneos comerciales, pero no, ahora no. La verdad que Belgrano me da esta posibilidad de venir a ver rugby para distraerme un poco, pero si no, no... Realmente es muy absorbente. Luis Farris, es un lujo hacerte esta pequeña nota, somos en el interior de la cumbre justamente, es un lujo te ganarte, se me ericen un poquito los pies, sos un gran jugador, fuiste... Ya pasó, ya pasó, ahora estamos en otra función. Esta función importante de presidente del club atlético de Belgrano, que está andando muy bien. El club está muy bien, hemos tenido la... Yo digo, la suerte y también la idea de encolumnar todos atrás de Belgrano y cuando vos, las cuatro patas de la mesa, las tenés alineadas, todos mirando para el mismo lado, es más fácil. Y creo que eso es lo que hemos logrado. Hemos hecho alinear a toda la gente, un plantel con prestigio, un cuerpo técnico, hinchas y comisión directiva, todos atrás de un mismo objetivo, de hacer un Belgrano cada vez más grande. Y bueno, y eso hace que hoy estemos trabajando por eso, día a día, desde el empleado del club, hasta el último dirigente y el principal hincha. Un grupo de mucho laburo, de mucha gente que quiere el club. Luifa, algunas horas antes, te estamos haciendo esta noche, notas antes de ir a la bombonera. Sí, mañana jugamos. Es un partido seguramente muy difícil, pero bueno, le hemos ganado a Boca en la bombonera, así que, ¿por qué no? Te lo tengo que preguntar, Luifa, ¿qué pasó la semana pasada con esta sanción al club? Sí, todavía no hay sanción, fue una fiesta que se escapó de las manos y bueno, creo que para adentro estamos haciendo una autocrítica muy grande, seguramente la haremos y bueno, y esperemos que también, hemos visto que en otros partidos también, en el Clásico de Rosario, en el Clásico de La Plata, después en el partido San Lorenzo, Copa Argentina-San Lorenzo-Independiente de Chivilcoy. La gente festeja así, no sé si quieren festejar alegría, a veces sin medir consecuencias y bueno, eso es lo que ha pasado y esperemos que se tomen medidas, nosotros las tomaremos, pero seguramente veremos qué decide fundamentalmente la provincia. Bueno, no, agradecerle a la gente sano, a Claudio, en cabeza a él, que la verdad aporta muchísimo a la institución, nos está acompañando hace mucho, verdaderamente un servicio espectacular, que ponen ellos en cada espectáculo deportivo que hace Belgrano, hoy con los Dogos, nos invitó y bueno, vinimos por eso, vinimos porque queremos que el rugby de Córdoba también triunfe, como hoy está en el fútbol y ojalá que este empujón del Seven también, de muchos cordobeses, muchos jugadores cordobeses, que están vistiendo la camiseta de los Pumas Seven, y bueno, y ahora Córdoba en el rugby nos den la posibilidad de estar, compartir con Sanos un grato y gran momento. Un saludo muy grande para la gente de la cumbre, sé que hay muchos piratas ahí, que se trasladan a Córdoba Capital a ver el partido, y bueno, esperemos. Tengo mi conductor de noticiero que se llama Jorge Zapata, fanático, fano, fano, fano. Bueno, les mando saludos a toda la banda de la cumbre pirata. Abrazo. Bueno, muy bien, ahí al final un saludo especial para el pirata, uno de los hinchas más importantes de la cumbre, ¿no? El pirata Jorge Zapata. Bueno, me pareció linda la nota y aparte compartí con ustedes este material, comentaba algo interesante sobre la sanción, dice que hasta el momento no hay tal sanción, puede haberlo, esto lo ocurrió con el Superclásico, no hace un par de semanas atrás. Y bueno, estábamos ahí en la previa del partido contra Boca, que se comió tres Belgrano ayer, y con el Cavani, que no había salido prácticamente hace meses, bueno, ayer en un solo partido hizo tres goles. Se tapó Cavani, por suerte, para los hinchas de Boca. Me van a quedar pendientes dos notas interesantes hechas ahí, en la cancha del Tala Rugby Club, que insisto, fuimos invitados por el doctor Claudio Ponce, justamente de Sanos Salud, este partido de rugby. Entonces, para mañana, la nota con Claudio Ponce, que nos cuenta algo muy interesante sobre la función que va a tener el ex intendente Rubén Avelar aquí en la cumbre, en la clínica de la cumbre, para mañana, se los debo. Y también tuve la oportunidad de hacer una nota a Facundo Torres, del gobierno provincial. Ahora, el último minuto, sí, para decirles que comenzó el ciclo 20-24 del curso de guardavidas, aquí en la pileta municipal. Estuvimos allí. ...arriba y a formar arriba. Ahora, es cierto. Forma ahí, que está ahí, un poquito delante, un poquito de tosada. Y decirles que una cosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tuvimos el primer día del precurso de nuestra escuela de guardavidas, AMGA Punilla. Los chicos están viniendo durante 4 o 5 clases para preparar el examen de ingreso. Los chicos que hacen su primera experiencia, conociéndome a mí, a los profes, a la pileta, a todo el personal, que saber las reglas de la pileta es muy importante, como futuro guardavidas, la conducta, todo lo que significa. Entonces, para eso, armamos este precurso, para prepararse para el examen de ingreso, que tienen que rendirlo el día 23, se hace el examen de ingreso aquí en pileta, y el 30 de marzo se toma el examen de ingreso en pedestrismo, corriendo. Así que hoy los chicos, alrededor de 20 chicos, estuvieron compartiendo, mirando un poquito, revisando las técnicas de NADO, mejorando, practicando, entrenando lo que a algunos les cuesta, a otros no tanto, pero es importante para llegar a rendir bien el examen de ingreso, ¿no? Hubo años en que hay muchos chicos que se quedan en el examen de ingreso. Entonces, mejorando eso, planificamos con los chicos este precurso con ese objetivo. Bien, ese fue el inicio, fue una serie de clases del precurso, que se llama, antes de comenzar con lo más importante, son muchos meses de preparación, duro, el curso de guardavidas, y felicitamos a Daniel González y a todo su grupo de capacitadores. Y todo eso lo hacen aquí, en la hermosa pileta que tenemos climatizada de la cumbre. Bueno, ahora sí, terminamos nuestro programa de hoy. Tengo mucho pendiente para mañana. Mañana les prometo mucho más. Les va a gustar el programa de mañana. Bueno, el fútbol de la fecha termina en el día de hoy con Instituto Huracán. Talleres, bien, bien contra River, ¿no? Creo que mereció el triunfo de Talleres, si no fuera por ese gol que le hicieron a Herrera en el primero. Creo que el triunfo era para los tallalines, ¿no? Así que, lindo fin de semana con un montón de fútbol y deporte y demás. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!